qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el tigres versus el monterrey en el clásico regio por la liga mx sería un partido importantísimo la vuelta de estos dos equipos que se enfrentarán este partido será uno de los partidos más importantes de estos cuartos de final de la liga mx por lo tanto se espera que el equipo de el monterrey en casa saque una gran victoria pero eso no es todo ya sabemos que el tigres no se la dejará nada fácil por lo tanto el tigre sabemos que tiene un jugador importantísimo en la delantera si hablamos de el tigre en la delantera tiene a un jugador llamado pierre guiñat un jugador que siempre es importante en los cuartos de final de la liga de méxico por lo tanto se espera que sea un partido importantísimo para él y para su equipo bueno vamos a ver qué pasa si el equipo del tigres logra remontar este gran partido o el equipo del monterrey logra clasificarse a las semifinales de este gran torneo bueno ojalá que gane el mejor donde ver el partido el partido lo pueden ver por espiel y tu dn bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le guste denle like suscríbanse activen la campanita sería hasta un próximo vídeo